Ahora que se acercan los Premios Soberano, quiero aprovechar la oportunidad para contarte cómo tu marca puede aprovechar la relevancia de este evento para ganar mayor visibilidad e interacciones en las redes sociales a través del marketing en tiempo real. Acompáñame. Primero empecemos por lo básico, que es el marketing en tiempo real. Pues este sucede cuando marcas y agencias reaccionan de una manera rápida a algún acontecimiento actual. HubSpot lo define como la creación de mensajes relevantes a algún acontecimiento, algunos comentarios o algunas tendencias actuales. Para lograrlo, lo primero que debes hacer es crear un plan de contenido para el evento. En el caso de los Premios Soberano, conoce el listado de los artistas nominados y qué se está diciendo de ellos. Piensa en las diferentes formas en que el mensaje de tu marca podría colarse en las conversaciones de las redes sociales. Se realiza a través de los diferentes canales sociales y se logra principalmente escuchando lo que se dice en las redes sociales. Antes de los premios, te recomiendo que hagas una selección de los puntos de contacto más activos, por ejemplo, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok. Analiza la actividad en las redes sociales los años anteriores del evento. Observa los temas y hashtags que son tendencia este año y decide en qué plataforma vas a centrar tu atención mientras se desarrolla el evento. Te recomiendo que utilices Google Trends también para saber los términos de búsquedas que la gente está buscando en Google ahora o en años pasados. Esta herramienta te puede dar muy buenas ideas acerca de qué publicar. Es muy recomendable que utilices una herramienta de escucha social y añadir los hashtags relevantes del evento para que puedas hacer un seguimiento en tiempo real de lo que se está diciendo acerca del evento en las diferentes redes sociales. Si no has visto el programa especial acerca del social listening que hice recientemente, te invito a que visites nuestro canal de YouTube y aprendas cómo utilizarlo. Algunas de las herramientas de social listening que podrías utilizar incluyen Keyhole, Buzzsumo, Twitch Rich y Sprout Social. La preparación es clave para lograr que tus acciones de marketing en tiempo real sean todo un éxito. Ahora te voy a mostrar algunos ejemplos de algunas marcas que han sacado muy buena ventaja de momentos emblemáticos de premios internacionales. Uno de los momentos más emblemáticos de los premios Oscars 2014 fue la famosa foto tomada por Ellen DeGeneres. Ellen no solo logró capturar algunas de las caras más famosas del momento en un selfie, sino que la publicó inmediatamente en su cuenta de Twitter y las reacciones no se hicieron esperar, tanto que todavía hoy es uno de los tweets más retuiteados. Muchas marcas inmediatamente intentaron sacar ventaja de ese momento. Por ejemplo, Samsung, marca patrocinadora de los premios muy pronto publicó un comunicado donde anunciaba que en honor a ese momento épico, según ellos capturados con un Samsung, realizarían una donación a las organizaciones benéficas elegidas por Ellen. Este es un buen ejemplo de cómo reaccionar rápido y sacar ventaja de lo que sucede para ganar relevancia. Otro momento de los Oscars 2014 a destacar fue el tweet publicado por la NASA felicitando a la producción de la película Gravity por los premios que ganó y aprovechando la oportunidad para invitar a ver la gravedad real a través de su cuenta de Twitter. Una excelente manera de ganar seguidores y generar interacciones. Y el ejemplo final no es de una marca en sí, es de la agencia laboral del gobierno, quienes ganaron puntos al acertar con este tweet cuando más importaba. Después de que la estrella de Boyhood, Patricia Arquette, dedicara buena parte de su discurso a hablar de la igualdad salarial para las mujeres. ¡Excelente! Muy bien, yo espero que muchas marcas puedan aprovechar las oportunidades que ofrecen los premios Soberano para ganar visibilidad de marca y crear interacciones en redes sociales. Mi escribe la like. ¡Gracias! Gracias.